¿Qué es la investigación de la Nación? Precisamente tomamos contacto hoy con el comandante de la brigada para empezar a desarrollar ese trabajo. Ahorita lo que nos interesa es en calle empezar a impactar y a reducir este tipo de hechos que tanto afectan la seguridad y convivencia ciudadana. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante unos puestos de control focalizados estamos dejando cinco reacciones tanto en la zona urbana como rural y nos van a llegar por parte de la Policía Nacional, la Dirección General, una unidad especial Unipol. Son una sección de 30 hombres que nos van a ayudar también a acabar de complementar. Gracias. Gracias.